Vamos a ver, el mismo tronco ¿Vale? Esto me han dicho que mide 6, 16 y la altura es 10 Entonces, la idea es, para calcular el volumen Calcular el volumen del Del grande, que te saldría Y calcular el volumen del chico Y resta los dos Entonces, al quitar esto de aquí, te queda el tronco Entonces, para saber la altura, ¿qué hago? Tales, ¿con qué triángulo? Pues yo sé que esto mide, a ver Me cojo esto, esto, esto y esto ¿Vale? Y esto Pero esto no lo sé, no lo tengo que inventar Entonces me cojo este triángulo Pero sí sé que esto de aquí abajo mide 8 ¿Vale? Porque es la mitad Sé que esto mide 3 Sé que esto mide 10 Y a esto le voy a llamar X ¿Vale? Entonces, aplicando el teorema de Tales 3 Este es a este O este es a este Voy a poner X es a 3 Como el grande X más 10 es a 8 Para despejar la X Paso lo sé multiplicando Y me da 6 Entonces, el volumen del grande Como la altura Esto me dice 6 Esto me diría 16 de altura Y esto 8 Y en el 5 esto me diría 6 Y esto 3 Perdón 16 ¿Vale? Entonces, en la pirámide El volumen de la grande El volumen total sería el volumen de la grande Menos el volumen de la chica De la pequeña El volumen de una pirámide es un tercio De la era de la base Por la altura A era de la base pequeña Por la altura de la pequeña Entonces sería Un tercio El área de la base es el lado al cuadrado 16 al cuadrado Por Da la casualidad De que mide la altura 16 también Por casualidad El área de la base pequeña sería 3 6 Y da la casualidad Que mide la altura 6 también Pero esto es puñetera casualidad ¿Vale? ¿Ok? 1293,33 Si fueran centímetros O centímetros cúbicos Vamos con el cola ¿Cuál?